Y me parece que también es muy interesante todo esto que dices, porque la educación, por ahí cuando pedía para el segundo video, porque grabamos dos videos, uno con preguntas y respuestas, pedía que me preguntaran sobre la educación, y decía, esta palabra de la educación siempre se utiliza, ¿no? Como que es, aparentemente es algo que ya queda como súper explicado, que todo mundo sabe lo que es la educación, pero al mismo tiempo, por lo mismo de que se habla mucho de la palabra educación, como que se le saca muchísimo de contexto, se le coloca como una cuestión sumamente utópica, idealista, de ¿cómo acabamos con la violencia en México? Ah, pues, con educación. Educación. Y ¿cómo acabamos con la violencia de las mujeres? Ah, educación. ¿Y cómo acabamos con las enfermedades de transmisión sexual? Educación. Educación. Y parece que la educación es la palabra mágica que resuelve todo, al igual que la conciencia, por ejemplo. Generando conciencia. Exacto. Ya nada más vamos a decir, bueno, generando conciencia a través de la educación. Exacto. Sí, fíjate que ahí tocas algo bien interesante, porque de repente, cuando hay crisis, que eso, por lo regular, ¿no? Hay quienes dicen, vivimos en un momento de crisis, y por ende, pues, esos propios momentos de crisis, pues, ya son normales, ¿no? La crisis ya es normal, ¿no? En esta crisis estructural generalizada que decía Alicia de Alba, pues, de repente, todos lo queremos corregir con la educación. Es decir, hay crisis económica, hay que dar educación financiera. Hay crisis de violencia, ah, bueno, hay que pensar educación para la paz. Bueno, hay crisis de valores, ah, pues, hay que hacer educación cívica. Y hay crisis, y hay crisis, y de repente, o sea, el gran problema con la educación es que parece ser como un paraguas que posiblemente lo puede resolver todo. Y creo que ahí es donde nosotros, o sea, críticamente, ¿no? Lo que yo te decía hace un momento, los límites de la educación. O sea, hasta dónde nosotros, desde el ámbito educativo, podemos incidir, y también lo que puede posibilitar. Pero ahí tiene que haber un balance, porque si todo pasa por educación, y todo lo vamos a ver, resolver por educación, y de repente, esa educación empieza a ser pensada, ¿no? Disminuida, a decir, ah, bueno, entonces, esa educación es lo que puede hacer el profesor. Porque yo también creo que como profesores podemos incidir en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y, bueno, hablando ya en términos incluso de psicoanálisis, ¿no? O sea, hay huellas en la subjetividad del otro, o sea, que está ahí, que no está en este plano nada más de que yo estoy enseñando una asignatura, sino las huellas en ese intercambio intersubjetivo que se da. O sea, eso sí es cierto, pero también no quiere decir que la calidad en educación o la idea de una buena educación se restringe a que haya buenos profesores y que el profesor sea este, ¿no? Hay una película, no sé si has visto, de un profesor, es una película muy viejita, de un profesor que usa lentes, pero está casi ciego. Y entonces, lo que dice este, un niño, un niño se inscribe y nunca llega. Y los niños de su salón, los estudiantes, se hacen pasar por el niño que se llama Simitrio. Y entonces, cada niño un día diferente se hace pasar por Simitrio. Y llega el día en que es la primera comunión y Simitrio le dice que no va a ir porque no tiene para la primera comunión ropa. Y entonces, el profe vende su piano, pero Simitrio nunca existió, ¿no? Entonces, bueno, lo hacen llorar los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, esta idea casi mesiánica del profesor este, yo digo que vende su piano y que se da, bueno, pues es que ese puede ser el otro extremo, o sea, de lo que uno no ve como hay elementos estructurales que también tienen que estar presentes en el ámbito educativo. O sea, no solo lo vamos a resolver con un profesor que quiera hacerlo y que tenga las competencias para hacerlo, sino también hay que mirarla a lo macro, no solo lo que pasa en el aula. Y la educación es una cuestión también que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con cuestiones estructurales, con relaciones, con políticas. A mí me interesa mucho el término, el tema de las políticas, porque tiene que ver con una serie de políticas que están ahí y que no se reducen solo al trabajo del profesor. O sea, es bien complejo. Y el problema de la educación, diría Ernesto, es como un significante vacío, o sea, es un saco y es llenado. Y entonces, cuando nos conviene, la educación lo va a resolver, pero cuando no, la educación no lo va a hacer, es una cuestión secundaria, etcétera, etcétera. Entonces, es bien complejo porque de repente cuando estemos hablando, o sea, estamos hablando con cualquier otra persona, ya no sabemos, si estamos hablando de educación, ya no sabemos de qué estamos hablando. O sea, aparentemente estamos hablando de lo mismo, pero en realidad habría que poner sobre la mesa qué está entendiendo por educación esa persona y qué está entendiendo, este, qué estoy entendiendo yo. A ver, porque posiblemente no estamos hablando de lo mismo, del mismo objeto. Y ese es el gran reto que yo lo he observado, por ejemplo, en la formación de los profesores. Cuando llegan, ¿cuáles son esos significados sobre la educación, sobre la posibilidad? Y sobre todo hacer una diferencia entre la educación y lo escolar, porque a veces para muchas personas es lo mismo. La educación y la escolaridad, o la escuela, o lo escolar, lo educativo y lo escolar, que son cosas diferentes. Pero de repente ahí están en el mismo costal, ¿no? Pertenecen al mismo, relacionado con el mismo significante y, bueno, en realidad es que no son lo mismo, ¿no? Así que, pues, es como un gran reto pensar un poco desde el ámbito que nosotros estamos trabajando, porque tampoco hay acuerdos. Así es. ¡Gracias!